Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Mary, donde os traigo noticias de los actores de Saint Charles Capini, Keran Bursing y Hande Erce. De nuevo tenemos polémica con dos fotos que han salido publicadas en redes sociales. Esta de aquí sería la foto original donde vemos a Keran Bursing con sus amigos, con Keran, Osman, Kaya y Estor. Ahora os voy a poner la foto que han retocado, más bien han hecho dos montajes con dos fotos diferentes. Os las pongo a continuación. Esta es la foto retocada. Como podéis observar, a diferencia con la foto original, aparece una chica detrás. Esta chica dicen que es Hande Erce. En redes sociales dicen que no puede ser porque lleva un tatuaje en el brazo. La cuestión es que no creo que sea un tatuaje, sino más bien una cinta del pelo. Pero bueno, esta foto está retocada y en esa foto jamás ha estado Hande Erce. Como sabéis, me gusta contaros la verdad y ser lo más objetiva posible. Bueno, pues queda claro que es un montaje ya que en la foto original no aparecía la chica en cuestión. La siguiente foto también sería un montaje. Aquí aparece Estefany Cayo y es evidente que es un montaje. Esta foto es de cuando Keran estuvo en Málaga y ha sido aprovechada para, pues eso, hacer un montaje con Estefany porque ya se sabe que hay un sector que tiene bastante interés en que sea la pareja de Keran Bursi. Pero lo siento mucho para ese sector porque Estefany está con otro chico y es que ha saltado la noticia en redes sociales. Y es que según parece, Christian Meyer y Estefany Cayo serían más que amigos según un reporte de la América hoy. Por lo tanto, todas aquellas personas que quieren ver a Keran Bursi con Estefany, pues está claro que no han sido pareja ni lo son. El futuro también lo dudo. En un futuro también dudo que sean pareja. Me despido. Hasta un próximo vídeo. Chao, chao.